Hola, sean todos muy bienvenidos a Isla Culinaria, los sabores de Isla de Maipo. Un programa impulsado por el alcalde Juan Pablo Lave y la ilustre Municipalidad de Isla de Maipo. Hoy visitaremos un lugar extraordinario, un restaurante elegante. Acompáñanos a visitar Sinfandel. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Isla Culinaria. Hoy nos encontramos en un lugar extraordinario, en el restaurante Sinfandel. Estamos con su dueña, Marcela Sauri, que vamos a conversar de qué trata este restaurante y cuáles son las temáticas. Pero primero Marcela, un gusto tenerla acá en Isla Culinaria. Muchas gracias por la invitación. Sean todos muy bienvenidos a Sinfandel, el restaurante de la Viña Terramate. Un restaurante con mucha trayectoria. Conversábamos que tenía 10 años de trayectoria. Pero, ¿cómo nace la idea de hacer un restaurante? Mira, se nos ha hecho muy poco el tiempo. Por 10 años ya, una gran cantidad de tiempo. Pero, nace de la necesidad que tenía don Alfredo Chapacás, el dueño de la viña, de tener un espacio donde atender a las visitas que él tiene por sus negocios de vino. Y nosotros, como Serial, que es nuestra empresa mater, administramos el casino de la viña, junto con el casino de otras empresas locales. Y de ahí empezó la atracción para poder tener lo que tenemos hoy día este restaurante. En relación a eso, ¿cuál es la identidad y el sello distintivo que tiene Sinfandel en la zona, principalmente? La mayor identidad que nosotros le hemos querido dar a este espacio es que sea un espacio abierto a toda la comunidad, cercano, con precios bastante accesibles y de una comida de gran calidad, variada, y donde la gente se pueda venir a sentir bastante cómodo haciendo un maridaje entre el vino y la comida. Sobre eso, Marcela, me gustaría conocer y que nos contáramos también a nuestros espectadores cuáles son las especialidades de la casa. Mira, te cuento, todos los días nosotros acá en Sinfandel tenemos un menú, un menú ejecutivo, a un precio bastante exequible y la verdad que viene mucha gente. Dentro de nuestra carta, quizás los platos más íconos que tenemos son la plateada con ñoquis en salsa de queso de cabra, que es hasta los 10 años que tiene el restaurante. Y ahora volvió para tranquilidad de muchos lo que es la mechada con polenta cremosa. Son esos dos platos de mayor identidad que son gustos de antaño, de las nonas, con mucho cariño y la gente los sabe valorar muy bien. Quiero conversar sobre un momento bastante difícil para nuestro país principalmente, que es el estallido social. Y con eso, con el estallido social, se nos junta con una pandemia terrible que a varios emprendedores, sobre todo del área gastronómica, se vieron afectados. ¿Cómo golpea también a usted como emprendedora, como restaurante? Mira, fue una cosa pero absolutamente dramática. Quebraron muchos restaurantes, muchos restaurantes emblemáticos. Como te contaba, nuestra mater se dedica al tema de los casinos, las empresas. Y gracias a esa rama, nosotros pudimos vivir. Todas las empresas en las cuales nosotros atendemos día a día con nuestros servicios de alimentación, nos dieron las espaldas para poder seguir creciendo y poder avanzar en estos dos años que duró la pandemia. Además, también hay que decir que hicimos uso de todas las herramientas que el Estado proveedió para que la gente pudiéramos seguir trabajando. Y de una alianza estratégica con la viña también. Eso es fundamental, mencionarlo sobre todo con esa pandemia que mató a varios emprendedores. Me gustaría conocer en más detalle cuál es la esencia, la experiencia que ofrece Sinfandel. Mira, la experiencia de Sinfandel se basa fundamentalmente con los 25 años que tiene Servicio Integral de Alimentación y con el espíritu de nuestra empresa que siempre ha sido ir creciendo. Quisimos tener este espacio en la isla de Maipo para proyectar el enoturismo, acercar las viñas a la comida. Quienes nosotros en esta zona y yo que soy absolutamente encantada del vino, no contaba un espacio como en Santa Cruz, que hay muchos restaurantes, muchas viñas. Entonces el espíritu nuestro es trabajar en la isla de Maipo, con este y con otros proyectos que vienen, trabajar el vino y la comida. Sobre todo los vitivinícolas, que es tan rico acá en nuestra zona. Terramate tiene vinos extraordinarios. Y acá, ¿cuáles son los vinos que pueden ofrecer o que le ofrecen al cliente? Mira, lo primero que quiero decir, felicitar públicamente a nuestra enóloga Paula. Fue premiada hace poquito tiempo, el mes pasado en un concurso en Japón. Así que con alma de mujer también esta viña tiene un punch para la elaboración de muy buenos vinos, sobre todo el Valle del Maipo. Es el productor de la mayor cantidad de Cabernet Sauvignon del Chile. Y aquí hay muy buenos cepas tintas. Tenemos San Lloveses, Sinfandel, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon y también tenemos cepas blancas, que con nuestra comida hacen un excelente maridario. Excelente, entonces, para venir a disfrutar de un panorama distinto, cerca, acá en la zona, para que si alguien viene de Santiago también pueda visitar Sinfandel. Marcela, ¿qué le parece esta iniciativa de realizar un programa como Isla Culinaria, que va enfocado a lo vitivinícola, a lo gastronómico, para potenciar también el turismo y nuestra marca de destino, como Isla de Maipo? Todo lo que sea potenciar la Isla de Maipo lo encuentro de primera línea. Yo quiero agradecer al alcalde, al equipo de comunicaciones, a la gente de turismo, la buena disponibilidad que han tenido para que Isla de Maipo marque un destino. Nosotros estamos tan cerquita de Santiago, a 40 kilómetros de Santiago. Muchos clientes nuestros vienen de Santiago a disfrutar acá en la isla, porque puede estar aquí en el restaurante, después se van al centro, van a alguna fábrica de chocolate. Tenemos un panorama que ofrecer a la gente de Santiago, que venir para acá a estos paisajes bonitos, con olivos, con parronales, es una experiencia que vale la pena disfrutar. Yo de verdad estoy full contenta con la Isla de Maipo, por el apoyo que le dan al turismo y al enoturismo y a la gastronomía en general. Bueno, Marcela, yo te quiero agradecer este tiempo de que nos abrieran las puertas también del restaurante Sinfandel. Y queremos que usted extienda la invitación. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo llegar? ¿Cuáles son los horarios de atención? Para que la comunidad de Isla de Maipo y del país, y por qué no decirlo, del mundo, conozca dónde está Sinfandel. Bueno, los dejo cordialmente invitados acá a Sinfandel. El restaurante está ubicado en La Viña Terramater, Palmacea 4900, Isla de Maipo, Sector La Islita, y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y nuestro horario es de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que a todo el mundo cordialmente invitado, Sinfandel es su casa. Muchas gracias, Marcela. Y con este rico jugo, nos despedimos desde acá, de Sinfandel, en un nuevo capítulo de Isla Culinaria. Salud. ¡Suscríbete al canal! Gracias.